la institución educativa rafael uribe de toca invita a celebrar sus 59 años de servicios educativos celebremos en casa este domingo 7 de junio a partir de las 8 am conéctate a través de facebook invitación especial del señor rector juan mejía ruiz directivos docentes administrativos estudiantes personeros estudiantil y comunidad educativa acompáñanos desde casa programación especial